He tardado preparando el material, seleccionando, recopilando, encarando cómo iba a enfocar los temas correspondientes. Dos años he hecho mis trabajos en la Escuela Municipal de las Artes del Alto, donde he probado el procedimiento y cómo hilar sobre todo cada capítulo, cómo no saltarme de la A a la C sin pasar por B. Entonces, por eso es que dos años he demorado haciendo este trabajo. Y ya el último año ha sido el más fácil que, bueno, ha sido elegir los temas. Este va, este no va, este va y este no va. Pero te cuento que en ese proceso, pues, si bien han salido 268 páginas en este tomo, va a haber un segundo volumen donde lo que ha quedado afuera se va a incluir porque... La música, este es el libro. Claro que sí, lo puedes tocar, lo puedes palpar. Lo podemos palpar que es Tratado Práctico Boliviano del Charango. Flora Isabel Villarreal Gutiérrez. Así es. Excelente. Mi nombre legal es Flora Isabel Villarreal Gutiérrez. Qué lindo. Pero me conocen como Flor Isabel. Claro. Pero bueno, algunos piensan que son dos personas, por eso hacemos la aclaración. Qué lindo. No es que haya alguien que tiene un nombre muy parecido al mío. Sigo siendo yo, se los juro. ¿Y de cómo te has terminado sacar el libro, en todo caso? ¿Qué es lo que te ha motivado a sacar? Porque es fuerte sacar un libro y casi de toda tu vida, apasionada con lo que es las cordas de viento, con el charango, con otros instrumentos más, supongo, ¿no? Bueno, lo que me... Bueno, sí, efectivamente, son varios instrumentos que aprendí a tocar, pero ninguno como el charango. Y aparte de que ha sido la motivación, creo que, de verlo a mi padre. Mi papá es autor de varios libros, sobre todo de francés y de nivel inicial, para primaria. ¿Y qué? Lo veía... Mira, yo el año pasado saqué el tratado práctico, mientras que mi papá sacó otros siete libros. Entonces... No estás compitiendo, ¿no? Con tu papá. No, de ti. Porque yo hubiera perdido. Pero yo digo, si mi papá ha podido en su vida alrededor de treinta libros, por lo menos sacaré un hito. Exacto. Y eso fue lo que me motivó, además de que es de pronto muy normal o lo que todo mundo espera es que los artistas grabemos discos, hagamos videoclips y tengamos presentaciones, pero creo que los mismos artistas a veces nos descuidamos y me incluyo, porque imagínate, 20 años y solo cuatro le he dedicado al libro, pues me incluyo, nos descuidamos de hacer la producción intelectual y dejar algo escrito para las futuras generaciones y para las generaciones presentes, ¿no? Entonces, de pronto podía haber ahorrado este tiempo para hacer discos, videos, pero no, he estado realizando el libro y para mí ha sido muy importante terminarlo porque, como te digo, ha sido un esfuerzo constante, lo hemos probado con varios alumnos y está ahora a disposición del público. Más que todo, Flor, estás dejando un legado muy hermoso y cultural en el que te he extraído de tu pensamiento y de tu ser y de tu corazón porque es muy fuerte, ¿no? Sí, creo que lo más importante que quiero transmitir a través del libro y a través de las presentaciones que tengo es este amor que tenemos que desarrollar hacia nuestros instrumentos, esos lazos afectivos que, de pronto, no nos inculcan muchas veces. Sí nos dicen tienes que amar a tu padre, a tu madre, a tu país, pero no nos dicen tienes que amar a tus instrumentos, a tu música, a tu folclor. Y soy más específica con esto de los instrumentos porque, al menos a mí nunca en el colegio y no es que les culpe a mis profes, pero ni de mis profes, ni de los padres, de mis compañeros me han dicho, tienes que amar a tu zampoña, por ejemplo. No, claro. Es algo que nos olvidamos en general. Que la vida te enseña en realidad. Exacto. Entonces, lo que yo propongo es que les digamos eso. Tienes que amar a tu charango, tienes que amar a la quena, tienes que amar a tu zampoña, que es muy importante para nuestra identidad cultural. Exactamente. Y justamente tienes otra vez el concierto. ¿Qué día por favor y a qué hora? El día jueves 5 de marzo voy a estar en concierto en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. A partir de las 19.30 horas, ustedes ya pueden pasar a partir de las 3 de la tarde a canjear su taquilla. El ingreso es gratuito, lo único que necesitan es aproximarse al teatro, pedirle por favor que les den una entrada, una taquilla, y con eso ya estén habilitados para ingresar en la noche, que es a partir de las 19.30 horas. Hasta las 9, ¿no? 9, 10 de la noche. Bueno, vamos a hacer dos tandas, que cada parte tiene sus 12 temas. En estos 12 temas hemos incluido el repertorio de la música nacional, composiciones, también tenemos música asiática con arreglos asiáticos y música latinoamericana. Hemos querido hacer un show bastante distinto, variado, que justamente sea para todo el público, además de que va a haber invitados especiales como el Ballet Sentimiento Nacional, van a estar Beto Rodríguez en la voz, Rosario Peredo, va a estar Luis Yocaña, Víctor Barrio Nuevo, Luis Ponce y muchos otros artistas, y tengo mis invitados especiales. Qué lindo, o sea, efecto sorpresa para ese día, justamente para este jueves. Bueno, muy sorpresa, ¿no es? Pero para los que vamos a irles a un primer concierto, sí es para mí, por ejemplo. Ah, ok, ok, querida Pamela. ¿Y qué agenda más tenemos este año, Flor? Este año, como Flor Isabel, bueno, lo importante es este concierto de los 20 años. Ya. Y como para mí, hacer música no gira solo en torno a mí, pues lo que se viene la siguiente semana, para el 15 tenemos presentaciones con lo que es la Orquesta Experimental de Charangos de Bolivia. Qué lindo. Que es una orquesta que yo dirijo, que es de niños jóvenes y adultos, de todas las edades, justamente porque hay pocos espacios, ¿no?, para poder promocionar e incentivar. Entonces, a través de la orquesta es que juntamos a los charanguistas y nos vamos a tocar por la vida. Después, para el 6 de abril, para el Día Internacional del Charango, vamos a tener un concierto en la Casa del Artista, donde van a estar participando charanguistas femeninas y nos van a estar mostrando todo el trabajo que realizan. Qué lindo, qué lindo, Flor, más que todo. Y aparte de que eres autora, eres también profesora, mil funciones tienes. Y lo bueno de la disciplina asiática es que, pues, he aprendido, si antes podías hacer dos cosas a la vez, estudiar y trabajar, ahora puedo estudiar, trabajar, enseñar, estar aquí y estar allá, porque te prometo, ellos duermen poco, sí, pero son tan ordenados que les alcanza el tiempo para lograr todo. Bueno, entonces, Flor, ahora vamos a escuchar un poco de lo que es. Mejor tú lo presentas, ¿sabes? Porque todo lo que escuchas en Radio Culturas es de Bolivia. Claro que sí. Entonces, los invitamos a escuchar este tema, Alfonsina y el mar, que es una samba argentina de Ariel Ramírez. He tardado preparando el material, seleccionando, recopilando, encarando cómo iba a enfocar los temas correspondientes. Dos años he hecho mis trabajos en la Escuela Municipal de las Artes del Alto, donde he probado el procedimiento y cómo hilar sobre todo cada capítulo, cómo no saltarme de la A a la C sin pasar por B. Entonces, por eso es que dos años he demorado haciendo este trabajo y ya el último año ha sido el más fácil que, bueno, ha sido elegir los temas. Este va, este no va, este va y este no va. Pero te cuento que en ese proceso, pues, si bien han salido 268 páginas en este tomo, va a haber un segundo volumen donde lo que ha quedado afuera se va a incluir porque la música, este es el libro. Claro que sí, lo puedes tocar, lo puedes palpar. Lo podemos palpar que es Tratado Práctico Boliviano del Charango. Flora Isabel Villarreal Gutiérrez. Así es. Mi nombre legal es Flora Isabel Villarreal Gutiérrez, pero me conocen como Flora Isabel. Claro. Pero bueno, algunos piensan que son dos personas, por eso hacemos la aclaración. Qué lindo. No es que haya alguien que tiene un nombre muy parecido al mío. Sigo siendo yo, se los juro. Y de cómo te has terminado a sacar el libro, en todo caso, qué es lo que te ha motivado a sacar, porque es fuerte sacar un libro y casi de toda tu vida, apasionada con lo que es las cuerdas de viento, con el charango, con otros instrumentos más, supongo, ¿no? Bueno, lo que me ha olvidado. Bueno, sí, efectivamente, son varios instrumentos que he aprendido a tocar, pero ninguno como el charango. Y aparte de que ha sido la motivación, creo que de verlo a mi padre. Mi papá es autor de varios libros, sobre todo de francés y de nivel inicial, para primaria. Lo veía, mira, yo el año pasado saqué el tratado práctico, mientras que mi papá sacó otros siete libros. Entonces... No estás compitiendo, ¿no? Con tu papá. No, jódete. Porque yo hubiera perdido. Pero yo digo, si mi papá ha podido en su vida alrededor de treinta libros, por lo menos el carunito. Exacto. Y eso fue lo que me motivó, además de que es de pronto muy normal o lo que todo mundo espera es que los artistas grabemos discos, hagamos videoclips y tengamos presentaciones, pero creo que los mismos artistas a veces nos descuidamos, y me incluyo, porque imagínate, veinte años y solo cuatro le he dedicado al libro, pues me incluyo, nos descuidamos de hacer la producción intelectual y dejar algo escrito para las futuras generaciones y para las generaciones presentes, ¿no? Entonces, de pronto podía haber ahorrado este tiempo para hacer discos, videos, pero no, he estado realizando el libro y para mí ha sido muy importante terminarlo porque, como te digo, ha sido un esfuerzo constante, lo hemos probado con varios alumnos y está ahora a disposición del público. Más que todo, Flora, estás dejando un legado muy hermoso y cultural en el que te he extraído de tu pensamiento y de tu ser y de tu corazón, porque es muy fuerte, ¿no? Sí, creo que lo más importante que quiero transmitir a través del libro y a través de las presentaciones que tengo es este amor que tenemos que desarrollar hacia nuestros instrumentos, esos lazos afectivos que de pronto no nos inculcan muchas veces. Entonces, sí nos dicen, tienes que amar a tu padre, a tu madre, a tu país, pero no nos dicen, tienes que amar a tus instrumentos, a tu música, a tu folclor. Y soy más específica con esto de los instrumentos porque, al menos a mí nunca en colegio, y no es que les culpe a mis profes, pero ni de mis profes, ni de los padres de mis compañeros me han dicho, tienes que amar a tu zampoña, por ejemplo. No, claro. Es algo que nos olvidamos en general. Que la vida te enseña, sí, en realidad. Exacto. Entonces, lo que yo propongo es que les digamos eso, tienes que amar a tu charango, tienes que amar a la quena, tienes que amar a tu zampoña, que es muy importante para nuestra identidad cultural. Exactamente. Y justamente tienes otra vez el concierto, ¿qué día, por favor, y a qué hora? El día jueves 5 de marzo voy a estar en concierto en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez a partir de las 19.30 horas. Ustedes ya pueden pasar a partir de las 3 de la tarde a canjear su taquilla. El ingreso es gratuito, lo único que necesitan es aproximarse al teatro, pedirle, por favor, que les den una entrada, una taquilla, y con eso ya estén habilitados para ingresar en la noche, que es a partir de las 19.30 horas. Hasta las 9, ¿no? 9, 10.